Hoy para mí es un día especial, hoy saldremos la noche Puedo vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Puedo cantar una dulce canción a la luz de la luna Y no te alusiones a mi amor, o no verse nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré, pasado en mi amor, como es que me hice un rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y si la verdad, nuestros pasos irán a buscar la puerta ¿Qué si la verdad, como mi corazón, cuando ella se acerca? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce Esto es paso de estrella Gracias, gracias Gracias, gracias Y ahora una vueltecita Gracias, gracias Gracias, gracias